¡Hola amigos! Todos conocemos la historia de J.J. Rowling antes de Harry Potter Sabemos que ella tocó la puerta de muchas editoriales hasta que por fin una le dijera que sí ¿Pero realmente sabes cómo fue que esa editorial le dijo que sí? Y todo empezó un día en 1996 con una pequeña niña de 8 años llamada Alice A Alice le encantaba leer muchísimo y por fortuna tenía un padre que era editor especializado en literatura infantil Así que ella siempre tenía algo nuevo por leer Un día cuando el Sr. Cunningham llegó a su casa, ella bajó corriendo con la esperanza de que le trajera algo nuevo Lo saludó, le dio un beso y le pidió un libro nuevo Pero ese día el Sr. Cunningham estaba tan cansado que había olvidado traerle algo nuevo a su pequeña hija Así que le dijo que lo único que tenía en su maletín era un manuscrito de un libro La niña subió, leyó eso y bajó corriendo a decirle a su papá que necesitaba el resto del libro Que por favor se lo diera, que el libro estaba increíble y maravilloso Y textualmente le dijo O sea, para los de poco inglés como yo Amigos, tuve que repetir esto como un millón de veces para poderlo decir bien Esto es mucho mejor que cualquier cosa que hayas traído a casa, papá Esas fueron las palabras que le dijo Alice a su padre el día que leyó el manuscrito de la señorita J.K. Rowling Es decir, Harry Potter y la piedra filosofal ¿What? Así que el Sr. llamó y le dijo a J.K. Rowling que necesitaba más del manuscrito Que quedaba aprobado Y es así, señores y señores Como esta pequeña editorial de Bloomsbury aceptó el libro de Harry Potter Pero el Sr. Cunningham le dijo a J.K. Rowling como Mira, probablemente este libro no vaya a funcionar No sabemos qué vaya a pasar con él Así que usted debería buscarse otro trabajo Le sugirió a la joven escritora Y amigos, el Sr. solamente imprimió 500 ejemplares Y hoy en día esos 500 ejemplares cuestan una fortuna Porque fueron la primera edición Así que amigos, si no sabías esto Realmente le debemos las gracias a Alice Newton Por traernos Harry Potter a nuestras vidas Y como dice Santiago Postaguillo en su libro Ojalá que Alice Newton se haya convertido en la editora Porque tiene el instinto Esta era la pequeña historia que les quería contar acerca de Harry Potter Probablemente haya sido un pequeño spoiler de este libro Pero así como este pedido de chismes literario Hay muchos más aquí esperando por ti Te lo recomiendo 100% Y otra cosa que les tenía que decir Es que si este video llega a más de 250 likes Voy a subir, así apenas llegué Voy a subir de inmediato El video de un pequeño dato curioso que no conocías De Tolkien El del Señor de los Anillos Así que si estás interesado Solo piquéale en like Vamos a reventar esa barra de likes Like, 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 like Y eso es todo amigos Muchísimas gracias por vernos hasta el final Si llegaste a esta parte del video Y eres fan de Harry Potter Por favor coméntame abajo De qué casa de Hogwarts eres Y chao, chayito, chao ¡Mua! ¡Tenga lindos días! ¡Ah! This is so much better than anything else that you have broke hope Ha 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 ha